Estos inconvenientes se vienen produciendo desde el pasado viernes 29 de noviembre del presente año. Rafael González, gerente de la UMAPAL, indicó que se han realizado las reparaciones respectivas, pero el daño de la madrugada de este miércoles 4 de diciembre fue el más grave. El sábado volvió en otro sitio a romperse la tubería, el domingo a las 5 de la tarde nuevamente, y hoy en la mañana, a las 3 de la mañana, otra vez un daño en la conducción de agua cruda del carro. En este último daño, que se presentó en la madrugada, se reparó 18 metros de tubería de 400 milímetros de PVC. Arreglar el tramo averiado y le estamos colocando tubería de PVC. El daño grande se produjo a las 3 de la mañana. Este daño que estamos aquí, es un daño pequeño que lo estamos interviniendo para que no cause problemas posteriores. Mientras que el segundo daño, se presentó a la altura de la caballería de Loja. Es una conducción que tiene 50 años de funcionamiento. Y entonces, cuando se explota el aire que está interno en la tubería, mezclado con el agua, ocurren daños continuos. Y en una tubería vetusta, es lo que ha venido ocurriendo estos días. Adicional a estos inconvenientes, la unidad de reserva de la Tebaida presenta un daño que no se ha podido identificar porque no aflora la superficie, dejando sin servicio a algunos barrios de la ciudad. Entonces, en este momento está la gente recorriendo palmo a palmo la red, viendo en qué pozo de alcantarillado se nota que hay caída de agua para poder detectarlo al daño. Y claro, ya una vez detectado, ya el arreglo se lo hace inmediatamente. Pero mientras no se lo detecte, es imposible. La Municipalidad de Loja, tomando en cuenta que la tubería de asbesto cemento de la captación El Carmen, tiene ya alrededor de 50 años de servicio, ha construido una nueva red de 6 kilómetros de tubería de 500 milímetros de diámetro. Y la tubería nueva es una tubería de polietileno de alta densidad, que es una tubería que tiene una gran resistencia, tiene propiedades hidráulicas muy buenas, y prácticamente con eso se va a resolver el problema. El funcionario municipal hace un llamado a la comprensión de la ciudadanía para que entienda estas situaciones inesperadas que se presentan, pero que de manera inmediata hay cuadrillas activadas de la institución que las 24 horas del día repara estos daños, que en algunos casos duran varias horas, y luego de la reparación se debe esperar hasta que el caudal vuelva a su nivel y así distribuir el líquido por las diferentes redes. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Cristian Romero.